Hola chicos, yo soy el amigo de Nazarenoj y ahorita vamos a estar, ahorita vamos a jugar este juego que se llama rompehuesos, ahorita Nazarenoj pues esta muy inactivo porque Nazarenoj esta muy ocupado y no puede subir videos, así que yo voy a ser el que voy a subir videos y cuando Nazarenoj tenga la oportunidad ya pueda subir un video pero bueno, veamos cuantos huesos nos vamos a rompernos y necesitamos ir al primer lugar porque antes en un video de Nazarenoj habíamos ido al primer lugar pero ahora ya no, que mal, bueno, vamos a hacerlo, veamos cuantos huesos nos rompemos y veamos que pasa, ay no, 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 eso debió doler, imagínense que lo vamos a la vida real, bueno, estos no lo deben hacer en la vida real solo porque es un juego, sí, pero si lo hacen en la vida real, pues se pueden partirse la cabeza así que no lo hagan en la vida real porque recuerden, esto solo es un juego así que ni se les ocurra hacer en la vida real a ver huesos rotos, 141 si que nos rompimos muchos huesos, eso debió doler mucho doler a ver, a ver, vamos a ajustarla aquí y bien vamos a ir ahí tenemos una habilidad que la podemos activar miren, ahí con la tecla mayor le podemos hacerle el globo de lo que sirve para volar miren, al infinito y más allá no caemos miren, miren, miren como no es nuestro personaje Kai y oh, miren uy, esto está bien divertido miren, ahora nos hicimos re, re, resorte eso es muy gracioso a ver, resumen de la ronda nos hemos rompido 60 huesos oh, a ver veamos, veamos que hay como hacer vea, aquí hay que romperse la mayoría de huesos porque para llegar al primer lugar miren, 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 miren cuantos huesos nos hemos rompido oh ay, digo cuantos huesos no no nos hemos rompido por por como que la pelada rompido estaba uy, miren, nos dimos el golpe brutal pero bueno oh, nos hemos roto 70 huesos ahora sí veamos que va a pasar hoy esperemos ya quedar en el primer lugar ahí hay más montañas que que Nazareno J me explicó que solo la podíamos subir cuando teníamos cuando cuando teníamos dinero sí teníamos mucho dinero pero creo creo que hay que subir de nivel miren, salimos volando oh miren, miren miren esto miren 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 aaaah pua pua oh muy fatality eh a ver huesos rotos 79 a ver vamos a cambiar de mapa veamos cuando podemos cambiarnos a ver aquí tenemos los demás mapas desbloqueados que Nazareno J ya los desbloqueó ciudad hundida a ver esto que es lo principal a ver vamos a irnos a este mapa oh es como una ciudad vamos a vamos a a subirnos eh uy tecla mayos globo de hielo si digo de helio uy 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 miren en que agujero caemos aaaah ooooh nos hemos roto 100 huesos miren 100 huesos nos hemos roto eso debió doler muchísimo muchísimo a ver a ver aunque como este mapa es una ciudad de seguro no nos va a dejar rompernos los huesos por los edificios pero bueno lo intentaremos y si el mapa es malo pues lo cambiamos miren 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 aaaah ooooh pero miren como hemos caído aaaah ooooh no chicos es mejor que enviar el mapa porque no le veo el mapa tan divertido aaaah ooooh vamos a irnos al nivel 8 del primer mapa que es la montaña miren ahora ahora nos podemos caernos desde muy altos y podemos rompernos la mayoría de huesos ooooh ooooh siempre digo rompernos y es roto rom porque rompernos creo que está mal pronunciado si me lo dijo nazarino j a ver veamos cuantos huesos 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 estarán rotos wii 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 aaaah ooooh aaaah y eso debió doler aaaah ahora si ahora si que nos hemos partido la cara bien veamos a ver que hay que hacer rompernos los huesos como siempre a ver veamos wiiii oh vamos a usar el globo de helio Para así ya poder hacernos Ahora Veamos cuántos huesos Nos vamos Veamos cuántos huesos rotos tenemos ¡Wii! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 Caímos al lago ¡Ah! ¿Ya? ¿Ya? Sí chicos, vamos a hacer un reto Si caemos al lago Tres veces Pues vamos a cambiar A ver, pero que podemos hacer de reto Ya sé ¿Qué podemos hacer? Ya sé, si caemos al lago Tres veces Sin el globo De helio Porque Porque el globo De helio es para ayudarnos a caer al lago Si caemos al lago Tres veces Sin ayuda Del globo de helio Pues significa que somos unos Prositos Porque miren, usamos el globo De hielo para Para poder irnos al agua Entonces ahora Vamos a hacer el reto Si lo hacemos Si caemos al lago Tres veces Sin el globo de helio Helio pues Significa que somos unos pros Pero si no caemos Pues significa que entonces Si hay que cruzar mejor el globo de helio Pero hay que caernos al lago Tres veces Uy, miren Si siento que si voy a caer al lago Uy, caí al lago Primera vez ya Solo me faltan dos más Uy, apareció como que una cosa Quico ¡Tarán! Uy, increíble Vamos a hacerlo por segunda vez A ver, veamos 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 Y Ay Eso debió doler Veamos 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 Miren, miren, miren Chicos, miren Uy, caímos El golpe Brutal No, chicos En esta ocasión no llegamos Verdad No, que mal chicos En esta ocasión no llegamos Pero todas Todavía tenemos oportunidades Vamos a tener Cuatro oportunidades Así que como ya hemos Fallado Perdimos una oportunidad Y solo nos quedan Tres oportunidades Y si ponemos Todas las oportunidades Pues significa que es mejor Usar el globo de helio Veamos Uy Es que me imagino Que ese golpe Brutal Pues como que Nos hará Salentos Oh, no No, chicos No, se ha trolleado El juego No, no Caímos al lado Que mal Ay, no Oigan ¿Quién estamos No? Oigan Estamos haciendo trampas No Tuvimos que hacer Trampa Pero Creo que eso No es de pros Ni modo Ni modo, chicos No Oh, no, chicos Hemos hecho trampa No Cuando hacemos trampas Perdemos Otra oportunidad Ya hemos perdido Ay Me hicimos trampa No Bueno Es que tuve que hacerlo Para Ay Ni modo Ni modo Hay que usar el globo de helio No nos queda de otra Ay Pero que reto Podemos intentar El del lago Ya no Que mal Chicos Que mal Ay Este globo de helio ¿Por qué se debió agregarse? A mí no me gusta Este golpe Porque Y gracias al globo de helio Podemos llegar al agua En lugar de hacer Un normal Ay Oh no Chicos Que mal No hemos ganado Este reto Pero Tengo que ganar Este reto Para sentirme Como un verdadero Pro Bueno A ver Vamos a hacer Otro reto Pero ¿Cuál reto Podemos hacerlo? Ya se va Vamos a hacer El reto De rompernos De rompernos Cien huesos Veamos ¿De qué será Este reto? Rompernos Cien huesos Rompernos Veamos Veamos Como es Hora de rompernos Cien huesos Oh No se va a romper Cien huesos No 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 vamos a romper Rompete Porfa Más 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 No Está muy difícil Se va a romper Cien huesos No Pero O sea Como sea Quiero Ganar un reto Para que Para que me sienta Como el verdadero Pero ¿Cuál reto Puedo hacer? No se No se Ya se Ya se Voy a hacer un reto El cual ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué reto? Tal vez Creo que Haga un reto De Ir a la montaña Ahí La montaña Está celeste La da Y una vez Que caigamos Usemos el globo De helio Oh ya se Vamos a hacer Otro Reto El cual Es Muy igual Al primero Pero diferente Si acordaban Que les dije Que íbamos a hacer El reto De De Irnos al lago Pues 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 Sin el globo De helio Pues ahora Va a ser diferente Porque ahora Vamos a usar el globo De helio Y vamos a tratar De caernos En el lago Ahora va a ser Un poco diferente Y miren Siempre cuando Ocurre eso La pantalla Se pone así Bueno chicos La 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 verdad es que Vamos a dejar El video Pues hasta aquí Si va a ser Este rento Pero Pero ahorita Nazaren Pero ahorita Tengo que ayudarle A Nazaren OJ Porque Nazaren OJ Mi amiguito Pues Tiene Mucho Mucho Que hacer Y no hay Nadie Que le ayude Así que Necesito Hacerlo Lo siento Pero tendré Que hacerlo Oye Sé que tal Si mejor Solo Lo hacemos Una Vecita Con una sola Oportunidad Espero ganar Espero ganar Es decir Aterrizar En el lago Con el globo De luna Sola vez Con una oportunidad No ¿Qué pasó? Ah No No Porfa Aterriza Aterriza No Ay ¿Por qué los retos No nos salen bien? No entiendo Qué pasó ahí Pero bueno Ni modo chicos Ahora sí Llegamos a despedir Este video Si les ha gustado Este video Pues no olviden Suscribirse Darle like Darle like Activar la campanita De notificaciones Para poder Para que YouTube Les avise Cuando Subamos un nuevo video Yo soy el amigo De Nazaren OJ Y me despido Chao